Dicen las profecías, el libro de Daniel es todo de profético, todo un libro inspirado de Dios, que es profético para los últimos días. Desde el principio hasta el fin, lo que Daniel en su libro, que lo dictó un ángel, o sea, no fue de su propia fuente, o de su idea, o de él, un ángel le dijo, escribe esto. El libro de Daniel dice que no entendía, al final dice, reconoce, no entendía lo escrito, pero esto qué significa, yo lo escribo, lo que tú has dicho. Y Daniel le dijo al ángel, tú tranquilo, que no es para tu tiempo, tú descansa, que en el tiempo de fin te levantarás. Entonces lo vas a entender, cuando esté pasando, pues son símbolos que sería lo grandioso y catastrófico a su vez, que ocurriría en toda la Tierra en el tiempo de fin. O sea, el final de un sistema satánico, diabólico, gobernado, no humanamente, sino en las catelejas por demonios. Satanás, el gobernante de este mundo, que ha sido un engaño mundial, total, absoluto. Cómo se ha podido manipular y engañar a la entera, y guardar y ocultar montones, montones de descubrimientos que no encajan con la mentira. Como todo es mentira, todo lo que usted ha oído es mentira. Fíjese si no hay miles de religiones diferentes, pues todo es mentira, todo es suposiciones, hay algo habrá, el Masayá, la reina de Nore, de dónde, muchas reinas de cielos, bueno, toda la vida el culto a reinas de cielos, reina negra, reina cananea, reina de, o sea, o faraones, o dioses, o bugas, o Brahma, o Confucio, yo que sé. Hay un mare marum de ideologías que uno se vuelve loco. Entonces, todo es una mentira. Todo es una manipulación que con estas organizaciones, incluido la NASA, incluido la UNESCO, que ha llevado mucho dinerito, cuando mientas, te forras. Es así, es como están las votaciones. Las votaciones, en general, son quién vota, el clásico ciudadano que va a dar el buzón y echa su papelito. No, le voy a poner un ejemplo, aunque sea muy simple. Entonces, vamos a poner un ejemplo generalizado. Usted pone a dos personajes, simbólicos, ¿no? Don fulano de tal y tal y culcal, un hombre muy pomposo y demás. Y entonces, y Perico de los Palotes, dos candidatos. Pero a fulano de tal y tal, el niño de la bola y no sé qué. Bueno, pues ese tío, detrás, hay mucha gente de mucho dinero que dice, te vamos a financiar. Pero tú tienes que hacer y decir lo que te digamos que tienes que hacer y decir. ¿Entendido? Sí, 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 lo que usted diga. Bueno, toma, abre la boca, ábrele la mano, toma. Y cremallera, tú dices lo que te digamos siempre. Y cuando te metamos en el poder, seguirás diciendo y haciendo lo que digamos. ¿Has entendido? Sí, 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 lo que usted diga. Y ese tío le financia, le meten en televisión, en los periódicos, propaganda, hablan día y noche y le montan montaje. No, es un tío inteligente, es fantástico, el tío con una personalidad y le visten muy bien. Y le dicen, ahora cuando llegues a este mitin tienes que saludar y tal y sonreír y dar la mano a esta mujer y recibir un ramo de flores. Tienes que hacer eso, a ver, ensáyalo un poquito, a ver, vamos a tener una gente aquí. Y te vamos para acá. Tienes que decir, sí, sí, yo me acerco. Tú te acercas y te sonríes y le das la mano. Y ten cuidado a quien da la mano. Y saludos a la gente. Y besos y... Hazlo así siempre. ¿He entendido? Sí, 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 sí. Y cuando tengas que hablar, tú ensayas tres días antes lo que vas a decir. Te vamos a dar un papelito. Tú lo lees y tal varias veces. Y tú lo ensayas. Y delante de nosotros. Y cuando nosotros digamos... No, no, esto no lo digas. A ver, sonríe cuando digas esta palabra. Esto dilo así. A ver, ensaya. Como en un teatro. Como en una película de Hollywood. Ensaya al actor, que a lo mejor no va a parar personalmente, pero tiene buena pinta. Y al final le hacen presidente. Y al final... Y sigue siendo presidente y le siguen diciendo lo que tiene que decir. Y de vez en cuando va cobrando. Va cobrando y a su cuenta corriente. Y el tío... Y por otra parte, el tío otro que es el candidato a la oposición. Pues es un tío inteligente. Es un tío listo. Es un tío capaz y con valentía. Pero esa persona no tiene apoyo. No tiene dinero. Y lo poquito que puede hacer. Lo poquito que le dejen hacer. A lo mejor no es palabrita. Y depende de que los médicos meditados te digan lo que sea. Pero no, depende de que medicación te escucha. Y depende de que te invitan. Y depende de... Y te dejan hablar unos minutitos. Pero te hacen preguntas escabrosas. Y te rigurizan todo lo que pueden y tal. Fíjate. El personaje, el orador. Más grande de la historia de todos los tiempos fue Jesucristo. No solo hablaba. Curó todas las enfermedades. Hizo milagros por otra parte. Alimentó más a la gente. Resultó muerto. Que mejor candidato para un rey que Jesucristo. Nadie. Además, él mismo no quería ni ser rey. De bueno, a mí yo... Yo a él quería dar su vida, un pago. Para que la humanidad recupere la vida. Pero se cargó enemigos. Pero la tira. En los principios, la religión. La ofarición. Que iban a por él buscando la vuelta. Y falsamente acusándole. Al final, con mentir esto, le cogieron. Le pegaron paliza. Le dijeron al Pilato que le matara. Y Pilato, un gobernador romato, no quería matar. Y dice, este hombre es inocente, no ha hecho nada. No, no, pero si tú no lo matas, te quitamos a ti. Porque tú no eres amigo César. No tenemos más rico César, César. Y el César los estaba pegando de pata en el culo a todos los judíos. En una colonia que además los quemó a todos y el templo. Y los esclavó a todo el mundo, el César. A todos los judíos. Pero no, que hasta que no mataron, no pararon. ¿Puedes decir un candidato normal? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Es que, como no tengáis un apoyo de mucha parte, de mucha gente, da igual lo que te presente. A lo mejor puedes colocar unas pegatinas en tu barrio y si te dejan colocar pegatinas. Y salir en un periodo de barrio, a lo mejor, y tu candidatura o hacer un discurso en un rincón de una barriada, de una plaza, de unas cuantas personas que te escuchan y otros tabuchean. En este mundo es así. Esto digo un ejemplo un poco chabacano, en pequeña escala. En gran escala es lo mismo. Hay gente con talento, valiente. Y como no tengas un apoyo financiero muy grande, mire, voy a decir, elogiando además, en Estados Unidos el mejor presidente es el titán. El tío más competente de todo el tiempo. El mejor de todo. Mira cómo le tratan los medios. Y mira a la oposición, mira, desprestigiándole, calbuñándole. Y fíjate si no hay gentuza en toda la oposición, en los medios y luego esto. Pero va un montón y ladrón y degenerado. No, no. Pero ese es el candidato molesto porque ese tío va por todas. Ese tío enriquece a un país y mete la casa a toda la maraña, a toda la gentuza. Entonces es un enemigo público que van a buscarle las vueltas. No a mirar los grandes hechos que van a buscarle las vueltas, a ver si le acaban, a ver si le encarcelan, a ver si le matan de una vez. Y se quedan todos los trastecos y siguen robando y siguen machacando y siguen degenerándose. No ellos, la nación entera. Pues eso en general usó desde eso. ¿Por qué digo esto? Esto, por ejemplo, gracias a Dios yo voy a ser, lo soy, pero voy a ser, públicamente ya lo veréis, el gran monarca profético español. A ver, llevo 40 años diciéndolo y ya me conoce medio mundo. Pero claro, las hélices también me conocen. Y claro, aquí la confusión que hay es que los políticos con su buen hacer, no quiero decir desprestigiar todos los políticos son malos, no, no. Con su mejor intención, los que lo hagan, que ya hace mucho que son buenos, no voy a desprestigiar a nadie. Sí, unos se harán bien mal, mejor, pero con su mejor opción, la mejor interés que puedan tener, no pueden levantar las naciones porque las circunstancias han sido tal ahora, precisamente, que son expresamente creadas. Acciones adversas de pandemia, de crisis, de guerra, de hambre, de situaciones, la economía, los precios, el petróleo. O sea, se ha creado ahora un clima tan fatal que, bueno, que ya, 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 las mejores intenciones que pueden los políticos pueden fracasar. ¿Por qué? Porque no tienen la mano donde agarrarse y además tienen que estar unidos a otras naciones y mendigar y pedir para salvar su propia nación. Y hacen bien, ¿no? No quiero decir que está mal, está bien. Pero, ¿qué pasa ahora con las profecías como aparezco con la monarca? ¿Qué es un monarca? ¿Cómo hace un monarca? ¿Qué han hecho un monarca? ¿Qué hacen? ¿Los reyes, vamos? Saludar y salir, inaugurar un museo o una plaza pública o dar un discursito, además lo leen y tal, esto y tal, y saludar. Señores, pero la gente lo que quiere es trabajo, es prosperidad, es futuro, es esperanza, es ilusión por la vida, es que le saquen del agujero ya. Pero que van a sacar alguna de los agujeros, ellos salen del agujero, y a ellos y a su familia, salen hacia arriba siempre. Y los demás, bueno, sí, saluditos y sonrisas. Venga, venga, hombre, venga. Como gran monarca está profético, es profético, ¿eh? El libro de Daniel escribió de mí, y muchos, bueno, muchos visionarios en la Edad Media. El primer visionario de la Edad Media que hablaba ya de la venida, el tiempo de fin, de la gran monarca, fue un rey italiano que fue el más popular de Italia de todos los tiempos. Se llamaba Alberto Canosa. ¿Qué casualidad? Yo me llamo Alberto Canosa, ¿verdad? ¿Qué casualidad? Y la familia de los Canosa, hasta le hicieron algunas, yo qué sé, escritoras de la familia de los Canosa, santas, y no sé qué. Bueno, escribieron de mí. Y vieron visiones, que en el tiempo de crisis, de angustia, de ruina, aparecía el gran monarca en España, el rey Alberto Canosa, que haría grandes proyectos, grandes descubrimientos, que movería al país en gran escala, y que se uniría a grandes países en Europa, que sería denominado monarca español, monarca europeo, y que levantaría de una crisis y más. Descubriría tantas cosas que el mundo fulminaría de emoción todo el mundo, y le seguiría a masas de gente. Así va a ser. Así va a ser. No solamente los reyes abretonosas y la familia de los Canosa, sino luego fueron otros reyes, más adelante, otros reyes de Escocia, de Francia, de Inglaterra, de Irlanda, de Portugal. Empezaron a escribir, que vieron visiones, y clérigos, y santos, y no sé qué. Bueno, mucha gente que vio cosas, que vio una visión, y le dijeron, escribe esto, y que aparecería el gran monarca, que se llamaría Alberto Canosa, que sería hispano-alemán, que vivía en Norbertsfalia, en Alemania, que llegaría a España, que revelaría todos los misterios que están ocultos, que, bueno, ¿quién puede hacerlo? Yo. Ahora, la parte negativa, que la oposición, y las élites, y los monarcas de España, y de otros países, que me conocen, y el Cleve, el Vaticano, y todo, que son los que han sido, los que se llevan inmensa fortuna, cobrando, ¿eh? Cobrando con el negocio de la religión, con el negocio de la logia, con el negocio de los reyes, y unidos todos, y decir, pues, aquí nosotros. Si ellos dicen, si le dejamos a este, este va por nosotros. Hay un dicho, que yo no es que sea político, seré gran monarca político, un monarca no es un político, un monarca acepta el país, pero levanta al país. Hay un dicho que dice, no somos, es un dicho popular, dice, no somos de izquierda, y somos los de derecha, somos los de abajo, y vamos a por los de arriba. Es un dicho un poco sarcástico, pero que hace pensar, ¿eh? Cuidado. Entonces, como una monarca, no necesito ese apoyo que tienen muchos políticos, que tienen mucho dinero, mucha propaganda, publicidad, ¿eh? Porque eso está vendido, pagado, comprado, corrupto. Yo tengo el apoyo de Dios. Una vez, hace poco, además lo he dicho muchas veces, el señor, el presidente Dona, el gran titán, lo dijo y lo dice acertado, además es un hombre que ha salvado vidas de millones de niños. La oposición afecta y paga miles de millones de dólares para matar niños, los abortos. Pagan millones para matar niños, abortar, masas. ¿Dónde van a parar los niños? Sanos. Los sacan de la matriz de las mujeres, vivos. Que manzan un mes, nueve meses, una semana. Niños, he hecho alemán en el semejante de Dios. Niños que están vivos, ya están vivos. Pequeñitos, ya gozan el vientre de la madre, juegan, se ríen, son felices. Los cogen los niños, los cogen, y a un horno a quemarlos. ¿Cómo hacían el antiguo israelí a los cananeos? Lo mismo, a la reina de los cielos. Los niños cogían a los cananeos y los israelitas hacían lo mismo. Al fuego, a los demonios. ¿Es que se han acabado los demonios? ¿Satan es desaído? Le van a acabar a él y a todos y lo están acabando. Como gran monarca no necesito el apoyo de grandes sumas y que nadie me tenga que decir lo que tengo que hacer. No me tiene que decir yo, yo sé lo que tengo que hacer. Como dice el señor Donald, dice, no tenéis que adorar al gobierno, al hombre que está. Adorar a Dios, que es el que pone a los gobiernos y es el que pone a los monarcas. Como dice Daniel, escribió también, Dios pone reyes y quita reyes. Como gran monarca haré grandes descubrimientos en España y será una gloria para España, será un milagro. Porque a mí no me va a detener nadie. Será un milagro tan extraordinario que España no lo correrá a la gente. Lo verá y estoy viviendo un sueño. Porque levantaré el país desde la crisis, desde el abandono, desde la división, desde la oscuridad, desde la desesperación. Para hacer fulgurar a la gente, las masas, los sueños del futuro. Para que las juventudes tengan futuro, esperanza y tengan una visión clara de que hay que ir hacia adelante, hacia la eternidad. Porque estamos hechos las más que semejan de Dios. Y pronto los sobrevivientes de muchos millones no morirán nunca más. La vida es para vivir. Dios ha hecho al ser humano para vivir a su imagen que se me encanta. Dios muere, Dios se hace viejo, Dios se enferma. Nosotros, hechos a la imagen que se me dio, viviremos por la eternidad. Eso lo dice la Biblia. El reino de Dios viene y Dios está preparando unas acciones tan grandes para que los sobrevivientes, la gente inocente, tengan la esperanza de vivir, no por unos años de prosperidad económica y de futuro, para siempre. Y dominar la tierra, dominar los animales, dominar el universo y ser felices como lo es Dios, Dios feliz para la eternidad. Como Ramón Alcareso, y siempre digo lo mismo, el mundo está gobernado por Satanás y sus demonios. Han hecho mucho mal y lo siguen haciendo, cada vez peor porque le queda poco tiempo. Pero se han dado cuenta que a mí me tienen miedo. No es una fantasía, es una tontería, es de pensarlo. Dios me tiene bien protegido. Y como dicen en español, como algunos gobernantes han tenido, yo tengo también baraca, protección de los dioses.